Yo siempre lo he visto en febrera Si me cruzaron, me puedo cantar Que se acabó, no estufruirá Y que me cruzaron, me peregritará Hay ríos que van al mar Y ahogarán de un delito inmortal Y que me cruzaron, me peregritará Y que me cruzaron, me peregritará Y que me cruzaron, me peregritará Hay ríos que van al mar Y ahogarán de un delito inmortal Y ahogarán de un delito inmortal Y que me cruzaron, me peregritará Y que me cruzaron, me peregritará Y ahogarán de un delito inmortal Y ahogarán de un delito inmortal Y que me cruzaron, me peregritará Y que me cruzaron, me peregritará Y ahogarán de un delito inmortal Y ahogarán de un delito inmortal Y ahogarán de un delito inmortal